Satell Chile, una empresa con más de 7 años de experiencia, siendo líderes en brindar soluciones innovadoras de los más altos estándares de calidad. Nos caracterizamos por ofrecer excelencia en cada uno de nuestros servicios, contando con un soporte técnico con personal altamente calificado para aquellos trabajos en oficina como en terreno. Para más información, visítenos en Nueva 1, número 164, Santa Elvira, Copia Pol.